Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte del tema, la racionalización. En la primera parte, que fue el video de la clase anterior, vimos cómo racionalizar un radical en el denominador, pero cuando el radical tenía un coeficiente o un monomio. ¿Qué sucede cuando en el denominador no hay un monomio o un número en el radical, sino que hay un binomio? Entonces vamos a utilizar la técnica de la conjugada para poder racionalizar el denominador. Veamos cómo se aplica. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, a más b sobre la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b. Para poder racionalizar esto, que es un binomio, vamos a utilizar la técnica de la conjugada. Y lo vamos a multiplicar por una fracción que tenga, raíz de a, raíz de b. Y aquí viene el secreto de la técnica de la conjugada. Ahora, si aquí tienen una resta, en la conjugada lo van a ocupar como suma. De acuerdo, tanto arriba como abajo. Acuérdese, aquí se cumple lo mismo. Si el numerador es igual al denominador, eso es 1. Entonces es como que lo estemos multiplicando por 1 y no lo alteramos. Ahora bien, les dije, aquí es resta, lo vamos a ocupar suma. ¿Qué sucede si en el denominador fuera suma? En la conjugada lo vamos a ocupar resta. O sea, en la conjugada vamos a utilizar el signo contrario al que tenga el denominador. ¿Y cómo nos va a quedar? Ok, nos va a quedar a más b por la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Abajo me queda raíz de a menos raíz de b por raíz de a más raíz de b. Y lotería, esto es una diferencia de cuadrados extendida. Caso de factoreo, bichos. Esto es una diferencia de cuadrados extendida. Entonces, a más b por raíz de a más raíz de b. ¿Y cómo se expresa la diferencia de cuadrados? Bueno, a raíz de a al cuadrado menos raíz de b al cuadrado. Los cuadrados me eliminan y me queda a más b por la raíz de a más la raíz de b sobre a menos b. ¿De acuerdo? ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar. Entonces, esta es la respuesta. ¿Está aplicada la conjugada? ¿Está racionalizado la fracción? Sí, porque ya no es radicales. Si se pudiera simplificar, pues se simplifica y se sigue trabajando, no hay ningún problema. Pero esto es básico. Ocupar la conjugada con el signo contrario al que tenga el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, veamos otro. Por ejemplo, vamos a ver. Número 2 nos dicen 4x sobre la raíz cuadrada de 5 menos 2x. No importa que solo aparezca un radical en el denominador. Con que aparezca un radical, vamos a tener que aplicar la conjugada. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar la conjugada raíz cuadrada de 5, como aquí es negativa, aquí la pongo positiva. Más 2x sobre raíz de 5 más 2x. Si multiplicamos, me va a quedar 4x raíz de 5 más 2x sobre raíz de 5 menos 2x por raíz de 5 más 2x. Diferencia de cuadrados extendida. Entonces, si multiplico arriba, me va a quedar 4x por la raíz de 5 más 2x. Y aquí me va a quedar raíz de 5 al cuadrado menos raíz menos 2x al cuadrado. Entonces, me va a quedar 4x por la raíz de 5 más 2x sobre 5 menos 4x. ¿De acuerdo? ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar. ¿Hay radicales en el denominador? No, no hay radicales en el denominador. Por lo tanto, la expresión está racionalizada. ¿De acuerdo? Perdón, aquí es 4x al cuadrado por el cuadrado que también afecta a la variable. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. O sea, nos dicen, miren, número 3, 5x sobre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. ¿Ok? Vamos a ocupar siempre la conjugada. Entonces, raíz de x, aquí es más, aquí la voy a ocupar menos, raíz de y sobre raíz de x menos la raíz de y. Si multiplicamos, me va a quedar 5x por la raíz de x menos la raíz de y sobre raíz de x más raíz de y por raíz de x menos la raíz de y. Hoy sí, ¿verdad? Más clara la diferencia de cuadrados extendida. Entonces, me queda 5x por la raíz de y menos la raíz de y sobre raíz de x elevado al cuadrado menos la raíz de y elevada al cuadrado. El cuadrado elimina y me queda 5x por la raíz de x menos la raíz de y sobre x menos y. Y esta es la respuesta. ¿Hay radicales en el denominador? No. Por lo tanto, la fracción o la expresión algebraica está racionalizada. ¿De acuerdo? A esto, chicos, se le llama la técnica de la conjugada para racionalizar binomios. Incluso, en otros grados, vamos a ver de que la técnica de la conjugada también se puede ocupar en el numerador. No hay ningún problema. Y se hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo, haga las anotaciones respectivas de la clase, chicos. ¿De acuerdo? Cópiala en el cuaderno. Sabe que el video lo puede pausar, lo puede ver las veces que quiera. En la reunión de Zoom y a la gente que venga, a los alumnos que vengan de forma presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de mate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!